Voy a empezar hablando de fotos que construyeron nuestra actual cosecha y no me refiero a fotos de las cosas que estuvieron bien. Después voy a centrarme en algunos tratamientos fitosanitarios, que es la pregunta que todos nos hacemos hoy. ¿Hago tratamiento? ¿Vale la pena o no lo hago? Y después cerramos con otro tema que es fertilización. Y ahí volvemos a las preguntas. ¿Bajo qué situaciones vale la pena fertilizar y con qué? El tiempo en abril, el clima en abril suele ser bueno, es decir, suele ser medianamente cálido y suele ser benigno. Sin embargo, lo que hemos visto durante febrero y marzo fue una gran cantidad de precipitaciones, mucha humedad y baja temperatura, que eso no fue bueno respecto al desarrollo de enfermedades. Entonces, hubieron dos enfermedades que se acentuaron en ese proceso, que fue podredumbre como consecuencia de oídio, ahora, muy recientemente cerca de cosecha, y peronóspora, que suele aparecer todos los años y ahora aparece tardíamente. Entonces, el tema es, ¿qué criterio tomo? ¿Controlo o no controlo? ¿Y si controlo? ¿Con qué? El tema es que tengamos en cuenta que el tiempo ha sido inestable y ahora nos tenemos que centrar en cerrar el ciclo de producción. Ya no puedo seguir pensando en qué más voy a hacer. Ahora tengo que enviar la planta a dormir, tengo que facilitarle la bajada de savia, tengo que facilitarle la llegada del invierno. Los días se están acortando y esa es la principal señal que la planta debe recibir. Entonces, más allá de la situación sanitaria o nutricional que tengamos o lo que haya ocurrido, tenemos que tener en cuenta que este es momento de cerrar el ciclo de producción para abrir un nuevo ciclo de producción. Esta foto caracteriza lo que ocurrió en general, que fue un gran estrés hídrico, muchos golpes de calor, intoxicaciones en las plantas, con los golpes de calor, vientos, ondas, es decir, todo ocurrió en diferentes momentos. Y a eso se sumó la falta de agua. Entonces, esta foto es una foto que caracteriza a lo que pasó en nuestra viticultura en esta temporada, como consecuencia de una sumatoria de cosas. Ahora, esto, que si bien, bueno, puedo decir, bien porque el parral no llega a, esta es una foto de fines de febrero, no llega con el parral completamente sucio, como podemos verlo, con las malezas hasta los hombros. ¿Qué vemos arriba? Vemos que faltan hojas. Y ahí el tema es, ¿por qué faltan hojas? Y se intoxicó. Ahora, ¿el problema es que falta, que se intoxicó con cloro y con boro? ¿O el problema es lo que produce la intoxicación como una consecuencia de acumulación de sales por un déficit híbrido? Y ahí viene el tema. Ah, no, es la falta de agua. Es la falta de agua. ¿Es la falta de agua solamente o es que en algunas situaciones yo no me estoy haciendo cargo de una correcta distribución de agua? Y ahí empezamos a separar. Si yo no tengo una correcta distribución del agua en momentos críticos, y esperemos para el ciclo que viene, momentos críticos respecto al riego y a la falta de agua, ¿cómo voy a tener una correcta hidratación de la planta? Y si no tengo una correcta hidratación de la planta porque el agua no está llegando bien, ¿cómo no voy a esperar que se empiecen a acumular sales tóxicas por falta de requerimiento de la exiliación o lavado de sales? Y ¿cómo como consecuencia no se van a empezar a caer las hojas? Entonces, yo acá digo, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Y acá, esta foto la pongo puntualmente porque ahí vemos que está, hay una sequía, que es lo peor de todo, hay una sequía que está llegando, ¿por dónde llega el agua? Y después, ¿qué vemos? ¿Cómo está sistematizado el agua del riego? ¿Hay bordos? ¿Hay bordos cada dos, cada tres, cada cuatro? No se ve ningún bordo que separe el ingreso de las piqueras. ¿Cuántas piqueras hay? Todo esto lo dejo como un interrogante que el productor hoy día no puede dejarlo librado al azar. Es decir, ya cerramos el ciclo, ya no lo podemos seguir pensando respecto a lo que ocurrió. Señor productor, lo invito a pensar que esto no puede ocurrir el siguiente año y se puede agravar muchísimo esta foto, sino hacer un correcto uso de agua. ¿A qué me refiero con el correcto uso del agua? Al cuidado del agua, acompañar el riego, a disminuir el tamaño de las unidades de riego, a hacer más bordos, a hacer más piqueras y a controlar niveles y todo lo que hace a una buena distribución. Bien, en este otro caso, ¿qué es lo que ocurrió? Es decir, por ejemplo, red glove, es muy común, esto pasa todos los años, se prepara para agua en fresco y ¿qué pasa? Se prepara en un mal momento. Entonces, se deja expuesto el racimo, es un racimo sumamente sencillo al sol, ¿pero por qué? Porque la labor se hizo tarde y se hizo en modo excesivo. Hubo mucho manoseo, en este caso hubo mucho toque y después se deja muy expuesto. Entonces, primero para estos casos hay que hacer la labor más temprano. ¿Por qué? Porque más temprano el racimo tiene menor sensibilidad y tiene mayor oportunidad a adaptarse al sol y al calor. Entonces, eso se hace más temprano para evitar este tipo de problemas y segundo, no se puede hacer un deshoje intenso porque todo lo que es una radiación directa va a aumentar. Entonces, como el calor y la radiación aumentan en su incidencia mediante el avance del ciclo de verano, mediante el verano, estas son labores que tenemos que planificar para hacerlas lo más que entrando en la temporada y evitar este tipo de problemas. Oídio. Todos los años no hay problemas con oídio, entonces yo no puedo esperar o especular a tener el problema. El oídio lo voy a tener. Entonces, ¿qué tengo que tener en cuenta? Que le gusta que ataca solamente a órganos verdes. Otra consulta o otra cosa que pasa todos los años y que han recibido mucho, mucho, y tiene que ver con una parte del racimo que se seca y se puede confundir con peronóspora, se puede confundir con un golpe de suor, se puede confundir con palo negro o una simple deshidratación. En este caso es palo negro. ¿Pero por qué lo suena? Porque las alas tienen un secado que es parejo, progresivo y constante, no es necrático, y siempre va desde abajo hacia arriba, desde afuera hacia adentro. Eso es palo negro. ¿Pero por qué va a salir eso? Por un desequilibrio fisiológico. Y la pregunta es, ¿qué hice yo para provocar el desequilibrio fisiológico? En estos casos, este año se observó que hubieron aplicaciones de nitrógeno en exceso y tardía. ¿Qué significa? Que si yo estoy aplicando nitrógeno en una cantidad fuerte y lo estoy aplicando, cuando la valla empiece a tomar color o azúcar, voy a producir este tipo de problemas. Y más allá del problema, es también el gasto económico que se relaciona con algo que se puede evitar cuando la fertilización está bien calculada. Intoxicaciones por cloro en este caso. Intoxicaciones por cloro y oro. Se vieron muchísimo. Esto es uno de los principales factores que pudieron haber afectado la producción, según el caso. Y esta es una foto de cómo empezábamos la cosecha. Es decir, ahí veíamos una cereza. Eso es cereza. Y esa cereza, ven que tiene granos monturos, granos verdes. Algunos chicos, la mayoría de chicos. ¿Y por qué? Porque se afectaron todos los procesos fisiológicos. En este caso, en un parral en donde se hacía un riego a manto. Donde el riego tenía problemas. Donde había altos. Donde habían desniveles. En ese caso, por la falta de agua, la alta frecuencia y la forma de riego, se acentuaron todos los problemas que condujeron a afectar los procesos fisiológicos. Como el llenado, como la maduración, a través de todo lo que es una falta de agua. Pero en este caso, más allá de la falta de agua, se ha agravado por las formas en las que se riego. Hoy, en marzo. Ahora, actualmente. Ya a abril y mañana. Pasado. ¿Qué pasa si veo un brote que está con activo crecimiento? Definimos activo crecimiento cuando el lápice, eso que vemos como los hilitos, el lápice del brote, está por encima de la última hoja expandida. Si es esa la situación, está todo mal. Está todo mal. ¿Por qué? Porque en este momento del año, la planta, la vida específicamente, entiende que se tiene que ir a dormir. Si yo le estoy dando señales para que siga creciendo, ¿qué pasa con la maduración del sarmiento? ¿Qué pasa con el agostamiento del sarmiento? No se realiza bien. ¿Qué pasa con la yema de ese sarmiento para la futura producción? No se alimenta bien. Entonces, yo estoy produciendo madera, brotes y hojas que no alcanzan a madurar, que producen una gran extracción de la planta y que finalmente terminan en nada. Y eso es un montón de energía que, de alguna forma, la planta le saca al productor por las formas que el productor le dé. Si es agua, es agua que le da al productor. Si es fertilizante, es fertilizante que le da al productor. Pero, sea lo que sea, que esté incluyendo en este crecimiento excesivo, que si lo vemos ahora en marzo es terrible, y si lo vemos en abril es peor, nos conduce a pensar que la planta tiene un desequilibrio, está produciendo maderas, que esas yemas no están bien alimentadas y que no va a agostar bien. Entonces, ¿en esta situación puedo seguir fertilizando? No. ¿Puedo seguir regando? No. Y, en general, ya tendríamos que haber empezado a detener los riegos. ¿Pero cuándo? En marzo tenemos que tener claridad de empezar a detener los riegos. ¿Por qué? Porque en San Juan, por nuestros climas, por nuestros suelos, nuestras plantas, las plantas tienden a seguir creciendo. Sin embargo, si siguen creciendo, ¿madura el elemento? ¿Madura el saneamiento adopta? No. O madura mal. Y después, ¿qué pasa? Se pasan, pierden energía. Esas yemas no quedan bien, no se nutren bien, no se terminan de formar frutales. Entonces, en esta situación, cuidado. ¿Por qué? Porque si yo ahora sigo regando, agravo el problema. Y si se fertilizo, agravo más el problema. Cuidado con esas situaciones que existen. Malezas. Llevo a esta situación, a este momento del año, lleno de malezas. Por más que haya hecho algo para que la gente entre a la cosecha, llego lleno de malezas. Voy a fertilizar. Le voy a dar comida a las malezas, no a la vida. Estas malezas, específicamente cañotas y chiquitas, que tienen altísima tasa de competencia con la planta, generan en sus raíces sustancias alelopáticas que impiden el crecimiento de la raíz de vidrio, en donde está esta raíz. Entonces, la competencia por agro repiente es altísima. Siempre se dice que la cañota va a producir una disminución en la producción ligada a un 20%. Simplemente porque compite por algo que tiene. Entonces, la pregunta es, en esta situación, si pongo cualquier tipo de fertilizante, ¿a dónde va a ir a parar la chiquita o la cañota?